Yo si no tengo para pa' hombre, yo te freno pero tú te encondes Vas a tener que decir mi nombre, tú vas a parar pero dime dónde Los tigueres míos satisfechos, si te pasas te rompemos el pecho Diplomazo yo nunca sospecho, tu corita entero para enrecho Ando con una trola que está media fea, se pasa aquí se te vacía Yo tengo a Nelly que está medio fea porque estamos basqueando encima en la azotea Tenemos el piquete que usted le tripea, le dimos la linda, la prieta y la fea No corro con gente que previo en el taille, en el corre-corre te dice un choteo Si tú no la corres pa' que tú yaqueas, tú no eres un gallo, tú eres una guinea Hay pilas de palomos que paran hablando y desde que le freno todo se mea Me come hasta tiena, también a Pamela, dando cocotazo, soy la vieja escuela Tengo tigueres que te montan el rodeo con un alicante, te sacan la muera Robana pa' gente, soy un taigamente delincuente Tengo un cable que te da corriente y una patrociente que tumba los dientes No me digas que tú eres mi amigo, que este loco no confía en gente Tengo el chamaquito picante y clemente con la presidente Repete la ley, lleva el chat de panchito, pa' no tener que borrar tu corito Violaron los códigos, salieron pencos, a veces creo que esto estaba escrito Si yo quiero tu vida, la complico, tú me estás buscando, no me mortifico Tú no has usado ni pistola de mito, si me frenas, jurado que te quito Un nuevo orden, una nueva ley, el hijo de Duarte que nunca taqué Yo soy la movie, dale a play, yo corro como que vine del estate Quieren guerra, yo estoy aquí, tu pesadilla lo pintí La maldita cara de NYC, por esto te juro que te apretó el clip Hey yo fresh, dale en la frente, yo shooter, clemente Dale en la cara, sacale los dientes, que coja lucha a la gente Cuero, chilling, baila, thrilling, clap, killing, cero, feeling Mira como las notas se me encampana, cuando a Sunny bajan la banana Ya que a lo que a ti te dé la gana, hice 15K Óyeme rana, happy outside y ustedes se enconden Que eso rabia, no sé dónde, hace rato que pusimos el orden Tírate, así se responde Grrr Yeah La chalada Yeah Chamaquito Fresh Little Creek Yeah Nelly Neo Yeah Yeah Grrr Ayo La chalada Dímelo Fresh Kennedy Clemente Yeah Yeah Ah El Kennedy Clemente Dale men La cara de la joven y la cara del drill Hey You know El nuevo, el nuevo Five Seven Grrr Ya son family La fucking cara nigga You know He's right No finances Composer No Name No Gracias por ver el video.